Yo hoy voy a desmontar con todo mi equipo las seis acusaciones que el presidente de la Asamblea Nacional nos ha hecho por un año, pero que sobre todo ha intensificado en las últimas tres semanas. En 15 meses nunca se le habían ajustado a los maestros como si nosotros se lo hemos ajustado en esta gestión. Eso quiere decir que hemos pagado en total 8.024.569.76 en deudas y ajustes. Esto es un documento del Ejecutivo Nacional enviado a la Alcaldía de Latinoamérica. En tal sentido y según punto de agenda para la presentación de este crédito adicional, semana que estos recursos deben ser destinados para cubrir insuficiencias presupuestarias con preferencia para el pago de aguinaldos, otra mentira que se te cae en los lados de América. Les voy a mostrar dos oficios. Uno del año pasado, de noviembre del año pasado, y uno que nos llegó calientito. Ayer, se está imprimiendo todavía. Esto llegó a finales del año pasado. Nuevamente, el Director General de Asuntos Políticos y Sociales. Tengo el agrado de dirigirme a usted, se dirige a mi persona, en la oportunidad de extenderle un cordial salud institucional extensivo a todo su equipo de trabajo. Y a la vez, felicitar a todas las entidades relacionadas en el cuadro adjunto que han consignado el informe de ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre en el plazo establecido según el artículo 34 de la Ley de Presupuestos. Aquí está, yo dado. Este correo que es emitido por el Consejo de Cultivo Nacional, donde informa qué alcaldías están al día con los informes y qué alcaldías están pendientes con el informe. La única alcaldía que está al día en el Estado de Miranda con todos los informes es el aquí y el aquí está el cuadro. Se cayó todo el mundo. ¿Qué tal a ser?